Carta 347 Al Conde Alberico de Valviano, Capitán General de la Compañía de San Jorge y a otros jefes. En nombre de Jesucristo Crucificado y de la Dulce María. Carísimo hermano en Cristo, el Dulce Jesús. Yo, Catalina, sierva y esclava de los siervos de Jesucristo, os escribo en su preciosa sangre, con el deseo de veros a vos y a todos los de vuestra compañía, fieles a la Santa Madre Iglesia y a la Santidad del Papa Urbano VI, verdadero sumo pontífice, combatiendo todos realmente por la verdad, a fin de que recibáis el fruto de vuestras fatigas. ¿Qué es lo que nos da y qué es lo que nos quita este fruto? Yo, os lo digo, la luz de la fe con la que vemos la dignidad de Aquel a quien servimos y que nos hace conocer el fruto que de ellos se sigue. Al conocerlo, lo ama. Esta luz pues, de la que procede el conocimiento, acrecienta y alimenta el amor a lo que ha determinado hacer y a quien se ha propuesto servir. ¿Quién es el Señor por el que habéis entrado en el campo de batalla? Es Cristo, suma y eterna bondad. Nadie puede debidamente estimar su dignidad, sólo Él mismo la estima. Es un Señor tan fiel que, queriendo que el hombre fuese apto y se hallase preparado para recibir el fruto de todos sus trabajos, cuando Él los quiera proporcionar, corrió como enamorado a la ignominiosa muerte de cruz y nos dio su sangre en abundancia con gran sufrimiento y tormentos. Dios, oh hermano y hermanos carísimos, sois caballeros llegados al campo de batalla para dar la vida por amor a la vida y la sangre por amor a la sangre de Cristo crucificado. Este es el tiempo de los nuevos mártires. Vosotros sois los primeros que habéis derramado la sangre ¿Y qué premio recibiréis por ello? La vida eterna. ¿Qué es el premio infinito? ¿Y qué son todos esos trabajos en comparación con el sumo bien? Bagatelas. Así lo dice Pablo. No son comparables en dignidad los sufrimientos de esta vida con la gloria futura que nos está preparada en la otra vida. De modo que el premio es grande. Aquí no se puede más que ganar, se viva o se muera. Si morís, ganaréis la vida eterna y seréis colocados en lugar seguro y estable. Si vencéis, habéis hecho voluntariamente a Dios el sacrificio de vosotros y los bienes los podréis retener con tranquila conciencia. Si consideráis con la luz de la fe esa dignidad todos os veréis fortalecidos y fieles a Cristo crucificado y a la Santa Iglesia porque sirviendo a esta y al vicario de Cristo le servís a Él. Por eso os dije que el Señor al que servís es Cristo crucificado. ¿Queréis ser muy fuertes y que cada uno valga por muchos? Poned ante vuestro entendimiento la sangre del dulce y buen Jesús, el humilde Cordero, y nuestra fe, la que veis contaminada por hombres que se aman a sí mismos. Ellos son miembros del demonio cuando dicen que el Papa Urbano VI no es verdadero Papa y niegan la verdad que ellos mismos han enseñado. No dicen verdad, sino que la mienten sobre sus cabezas como embusteros porque es el Papa de verdad a quienes están encomendadas las llaves de la sangre. Bien podéis animaros porque combatís por la verdad, la cual es nuestra fe. No dudéis por vagatelas, pues la verdad es la que nos libera. A fin de que mejor atraigamos el auxilio divino sobre nuestra empresa santa y justa, quiere la verdad que comencéis en vuestro ejercicio con buena y santa intención, dedicándoos a poner el principio y el fundamento de la defensa de nuestra fe, de la santa iglesia y del vicario de Cristo con tranquila conciencia por la causa de honor de Dios. Vos y los demás de la compañía, purificad hasta donde es posible la conciencia por la confesión, porque sabéis que los pecados atraerán la ira de Dios sobre nosotros y impedirán las santas y buenas obras. Como jefe, haced por ser el primero, con santo y verdadero temor de Dios. De otro modo, estará junto a nosotros la vara de la justicia. Si la tropa entera no tuviera tiempo para hacerla, la confesión, que la haga espiritualmente con el deseo. Así seréis fieles y manifestaréis en verdad con las obras que habéis visto la luz de la fe, a la que estáis destinados a servir y también que habéis conocido la bondad y dignidad y el fruto que se seguirá a los trabajos. ¿Quién nos aparta de ser fieles sin la infidelidad a Dios y a las criaturas? El amor propio, el amor a nosotros mismos, es un veneno que ha emponzoñado al mundo entero, una nube que oscurece la vista de nuestro entendimiento, de modo que nos impide conocer y distinguir la verdad. Por eso, no mira sino al propio gusto, con lo que se deleita en agradar más a las criaturas que al Creador. Pone ante sí los bienes transitorios de esta vida tenebrosa, buscando las situaciones, delicias y riquezas del mundo que pasan como el viento. Este afecto desordenado, a que se han dado, inclina a hacer al hombre poco fiel o leal, si no es por su provecho. Tiene también el gran peligro de que el hombre perezca y haga perecer a otros por querer atender solo a adquirir cosas, porque el entendimiento no puede cuidar de cumplir con dos obras junto con la acción corporal, saquear y combatir. Sabed que por esta razón muchos salieron perdedores en el combate. La dulce verdad quiere, para que esto no nos suceda, que lo digáis y lo advirtáis a los que se encuentran bajo vuestro mando. Os ruego también por amor a Cristo crucificado, que procuréis tener junto a vos un sabio, sincero, maduro, fiel y leal consejero. Elegid por jefes hombres valientes y fieles, de la mejor conciencia que podáis, porque con buenos jefes raras veces hay otra cosa que buenos subordinados. Estad siempre atento a que no haya traición, ni interior, ni exterior. Y como difícilmente nos podemos guardar, quiero que siempre vos y los demás, lo primero que hagáis por la mañana y por la tarde, sea ofreceros a la dulce Madre María, pidiéndole que sea vuestra abogada y defensora, y que por el dulce y amoroso verbo que ella llevó en su seno, no permita que se nos engañe, sino que nos lo manifieste para no perecer en emboscada alguna. Estoy segura de que cumpliendo con este santo principio y ofrecimiento, ella aceptaría gustosa vuestra petición como Madre de gracia y de misericordia con los pecadores. Pero si pusiésemos desordenadamente nuestro afecto en lo que nos aparta de la fidelidad, nos privaríamos de todo bien, dignos de castigo y perderíamos el premio de la vida eterna por nuestros trabajos. Por eso dije que deseaba veros fieles a la Santa Madre Iglesia y a Cristo en la tierra, el Papa Urbano VI. Animaos, animaos en Cristo Jesús, teniendo ante vos la sangre derramada con tanto fuego de amor. Seguid en el campo de batalla con el estandarte de la cruz. Pensad que la gloriosa sangre de los mártires derramada ante el Señor está pidiendo auxilio para vosotros y que el jardín de Cristo bendito es en la tierra el principio de nuestra fe. Por eso debe cada uno por sí animarse. Si queremos servir sinceramente a Dios y a la Santa Iglesia, este es el momento de satisfacer por nuestros pecados. No os digo más. Permaneced en el santo y dulce amor a Dios, vos y los otros. Reconoced el beneficio recibido, siendo agradecidos a Dios y al glorioso San Jorge, cuyo nombre lleváis. Él os defienda y sea vuestro guardián hasta la muerte. Perdonadme si os he cansado con palabras. Me excuse el amor a la Santa Iglesia y a vuestra salvación y mi conciencia, que se ha visto obligada a ello por la dulce voluntad de Dios. Haremos como Moisés, pues, cuando el pueblo combatía y él oraba, el pueblo vencía. Así lo haremos, contando con que nuestra oración le sea acepta y agradable. Servíos de él esta carta a vos y por lo menos los demás jefes. Jesús dulce, Jesús amor.